Les habla Gustavo Álvarez García Zábal y esta es mi columna titulada Tsunami y publicada en el diario ADN. Lo que ha llamado a la doctora Calvache del Servicio Geológico Colombiano, abro comillas, un enjambre de sismos, cierro comillas, a la altura de la isla de Providencia en el Caribe Norte, ha puesto a pensar a muchos en la posibilidad de que llegare a presentarse un tsunami en el Caribe, a especular a otro tanto y a algunos a escarbar para comprobar históricamente si hay registros de ese fenómeno en las costas colombianas. Un tsunami en el Caribe no sería lo mismo que en el Pacífico, donde se han presentado constantemente a lo largo de la historia humana anotada. Aquí los tiempos de movimiento de oleaje son muy cortos porque el mar es muy reducido y un terremoto de esos de magnitud mayor a 7, como los que se están presentando por estos días en otras latitudes, no demoraría más de dos o tres horas en tocar costa en alguna de las islas caribeñas o en las continentales y todas vagadas de ciudades y de centros turísticos. Que un tsunami destructor suceda por estas latitudes no parece ser probable. Registran uno en 1946 sin muchas proporciones, pero provocado en cercanías de Honduras, es decir, no muy lejos del foco, donde ahora tiembla y tiembla en Providencia casi todos los días. Pero eso no significa que no pueda suceder. Y si eso es así, podríamos preguntar cuáles han sido las medidas mínimas adoptadas en un protocolo para que sigan todos los alcaldes y habitantes de las costas colombianas y seguramente no encontraremos respuestas. Por lo menos fue así en julio del año pasado, cuando un pequeño tsunami afectó las costas del Magdalena y fuera de ser noticia turística, no hubo explicación científica divulgada ni sirvió para tomar medidas frente a una repetición mucho más grande. ¿Qué sería de Tolú, Cartagena, Puerto Colombia, Arboletes y Santa Marta y hasta San Andrés si se presentara un tsunami y qué deberían hacer sus habitantes?